¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Mensaje a la Familia con su servidor Walter Velásquez. Muchísimas gracias por dejarme compartir o llevar esta información hasta usted, hasta su casa, con toda su familia, y traerle los detalles importantes y detalles que son sumamente necesarios para una preparación, para un servicio funerario. ¿Qué le parece si yo le digo a usted que en estos momentos los costos de un servicio funeral están completamente elevados? ¿Sabe usted cuánto tiene, cuánto es el costo de un servicio funerario en estos momentos? Ahí en la ciudad de Houston, en la ciudad de Dallas o en el estado de Texas. Estamos hablando de más de 10 mil hasta 16 mil dólares. Esta semana estuvimos aquí con nuestros amigos en un servicio funerario. Si usted se reúne aquí con nuestros hermanos de esta congregación, sabe lo difícil que es esa situación. Es complicado. Hemos tenido la oportunidad de poder ayudar, de poder colaborar de alguna manera y de darle la mano a esta familia que lo ha necesitado para poder hacerle ese servicio funerario a ese hijo que en algún momento de su vida decidió también y expresó que quería ser llevado a su país. Y bueno, gracias a Dios se ha podido hacer con esfuerzo grande de la congregación para ayudar a nuestro hermano, a esta familia que lo ha necesitado. Y nosotros pues hemos puesto nuestro granito de arena también pudiendo ayudar a que el costo de ese servicio funerario no sea muy alto. Pero el punto de todo esto es este. ¿Es tan alto el costo de un servicio funerario para que una persona sea enterrada acá en los Estados Unidos? Imagínese a cuánto le eleva ese costo si tuviera que ser esa persona transportada a su país. Y nosotros estamos aquí para ayudar a nuestra familia. La familia es número uno. Por eso nuestro programa Family One tiene el plan perfecto para que usted se prepare con tiempo, no le deje deudas a su familia o que su familia se prepare con tiempo a un bajo costo. ¿Qué le parecería hoy si les tengo o les doy o les expreso la noticia que tenemos para nuestra gente? Tenemos una promoción muy importante que quiero que tomen en cuenta que por favor escuche, que llame al número que está en pantalla, haga su cita sin ninguna obligación y tome la decisión de prepararse con tiempo ahora que está comenzando el año. Podemos comenzar a ayudar a nuestra gente con muchísimo gusto. No tiene que esperar que su reembolso de impuestos venga para poder preparar un servicio, porque como no sabemos cuándo esto va a suceder, lo mejor es hacerlo ahora. Tenemos una promoción desde este momento para que usted llame, haga su cita y yo con mucho gusto voy a atenderle, voy a visitarle hasta su casa para darle toda la información que necesita y de cómo usted puede tomar beneficio de prepararnos con tiempo con un servicio funerario. Esta es una póliza de seguro para servicios funerarios que es específicamente para ese tema, para ese servicio funeral. Esta no es una póliza de seguros para dejarle dinero a la familia. Mucha gente no puede comprar una póliza, un seguro de vida, pero si no podemos comprar una póliza o un seguro de vida, por lo menos compremos una póliza para servicios funerarios. Y le voy a explicar por qué. Si usted realmente ama a su familia, si su familia es número uno para usted, prepárese hoy, no le deje deudas a su familia. Si no tiene la posibilidad de comprar una póliza de vida, compre un seguro para servicios funerarios que por lo menos no le va a dejar deudas a su familia. Es doloroso estar en lugares donde hay personas que no tienen cómo poder pagar ese servicio, que no saben por dónde comenzar, que no tienen a quién llamar, que no saben lo que tienen que hacer y eso se vuelve un caos. Queremos que ese servicio funerario sea un servicio en el que usted y su familia estén en ese duelo, no preocupados porque no hay dinero y cómo vamos a hacer para pagar ese servicio. Es por eso que hoy quiero que usted sepa que estoy aquí para ayudarle a tomar esa decisión y que con una mensualidad baja usted tiene un servicio garantizado hasta que termine de pagar esa póliza. Y si lo necesita antes, el servicio es pagado al 100% y no tiene que preocuparse de pagar el balance de su familia porque no hay ninguna deuda. La persona que fallece se queda también con la deuda y se acabó el problema. Entonces le invito para que tome la oportunidad hoy de adquirir la póliza de 10 mil dólares por solamente 8 mil 500 dólares. ¿8 mil 500 dólares por qué? Le damos un servicio completo pagado y le dejamos hasta 2 mil 500 dólares para comprar el terreno o para ser enviado a su país. Usted tiene dos opciones. Comprar una póliza de 8 mil 500 dólares con todos los gastos. Le dejamos el dinero para comprar el cementerio donde usted decida o le dejamos el dinero también para que sea enviado a su país. Ese es el costo del servicio completo. 8 mil 500 dólares. Regularmente esta póliza tiene un costo de 10 mil dólares. Pero hoy le vamos a dar un descuento de 1 mil 500 para que usted se prepare y tome la decisión hoy. Vale la pena. Por supuesto que si es bueno para mí es bueno para su familia. Si es bueno para mí yo sé que es bueno para mi familia también. Entonces yo le invito para que llame ahora el número que está en pantalla y usted tome la decisión de prepararse. La póliza que es básica solamente le incluye los servicios funerarios todo lo que conlleva el servicio funerario. ¿Qué viene siendo? El servicio básico del director de funeraria o lo que es el personal de la funeraria, el embalsamamiento de la persona que ha fallecido, la preparación completa de la persona está incluida, vestir, colocar en el ataúd, hacer todos esos movimientos. Además de eso, el levantar el cuerpo donde quiera que esté, la velación está incluida, tiene un servicio religioso también incluido, tiene una ceremonia fúnebre incluida, la carroza fúnebre está dentro del paquete, aparte de eso tiene la caja o lo que es el ataúd y la sobrecaja. Todo esto puede conllevar a un precio total de 10 mil dólares, pero usted puede adquirir esta póliza por solamente 8 mil 500 dólares y le dejamos el dinero para comprar su terreno. Eso es un ahorro de 1 mil 500 dólares. Tome la decisión que estoy aquí para ayudarle a comprar esta póliza y quiero recordarle que todas las pólizas usted las puede tomar en 3, 5 o 7 años. Usted decide cuánto tiempo quiere pagar la póliza y cuando la termina de pagar es suya para toda la vida. Si la necesita mientras esté pagando la póliza, la compañía le paga el 100% del servicio y su familia no va a quedar con deudas. Eso está garantizado. Así que le invito para que llame, haga una cita, su servidor Walter Velásquez es agente de seguros para servicios funerarios certificado en el estado de Texas para ayudar a mi gente que en este momento nos está viendo. Hay una póliza que tiene un costo de 7 mil dólares. Esta póliza de 7 mil dólares solamente le cubre los servicios funerarios. Aquí no hay dinero para la tierra, aquí no hay dinero para ser enviado, pero le damos el servicio completo por solamente 6 mil dólares. Este es el momento de llamar, hacer su cita y prepararse con tiempo. Además, deje recuerdos, no deje deudas. El que ama a su familia la protege y si usted es uno de ellos, señora que me está escuchando, señor, hermana y hermano, este es el mejor momento de llamar, prepararnos con tiempo y saber que estamos aquí para ayudar. Todas las personas califican, no importa su estado de salud, no importa la edad que tenga. Lo importante es que usted tome la decisión hoy. Yo estoy aquí para eso, para ayudarle a tomar la mejor decisión. Cuando regresemos, hablaremos de los beneficios que tiene cada persona que compra una póliza de seguros para servicios funerarios. No es solamente comprar, que también recibo u obtengo desde el momento en que yo compro esta póliza. Yo soy Walter Velázquez, este es su programa Mensaje a la Familia. Ya regresamos. El sufrimiento es un problema que nos afecta a todos los seres humanos. Aprendamos a aminorar el dolor de los que amamos para dejar tranquilidad y paz mental con un plan funerario. Sabemos que es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo por lo que todos vamos a pasar. Un plan a futuro le dará importantes beneficios a usted y a su familia. Plan es muy económicos y solo paga 5 años. Su mensualidad nunca subirá, no paga impuestos e intereses. Reciba seguro por muerte accidental gratis. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados bajo su misma póliza sin costo adicional. No hay exámenes médicos para ningún familiar en la póliza y todos califican. Unos minutos de planificación por adelantado podrán beneficiarle a usted y a su familia. Llame sin compromiso y con confianza a su agente de seguros funerarios Walter Velásquez. 2-8-1-7-0-1-9-3-9-9 2-8-1-7-0-1-9-3-9-9 Aquí estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, este es su programa Mensaje a la Familia con su servidor Walter Velásquez. Hoy estamos hablando sobre los servicios funerarios. ¿Por qué la importancia de prepararnos con tiempo? ¿Por qué esperar a que llegue una noticia de estas para salir corriendo, no saber si gritar, no saber si correr, no saber a quién llamar para obtener esa ayuda y por dónde comenzar? ¿Cuál es el mejor momento de conversar? ¿Cuál es el mejor momento de comenzar, perdón, a prepararse es hoy? Si usted me está escuchando hoy, si usted me está viendo a través de esta pantalla de televisión, déjeme decirle que este mensaje es para usted. Para usted. Prepárese con tiempo. No necesariamente el que ya se va a morir es que necesita que se le compre un servicio funerario. No. Mientras estemos bien de salud es cuando tenemos que prepararnos con tiempo. Cuando tenemos nuestras facultades para poder pensar y tomar decisiones. Este es el mejor momento para que usted se prepare. ¿Está usted con su familia? ¿Se identifica usted con alguien de las personas que está en este video? Entonces, este es el mejor momento para que usted llame. Este es el mejor momento para que usted tome la decisión de hacer una cita sin compromiso, sin ninguna obligación. Y yo como agente de seguros para servicios funerarios certificado, estoy aquí para ayudarle a tomar la decisión y a darle el mejor paquete, a darle el mejor plan y la mensualidad que esté a su bolsillo, que esté a su alcance. Hay planes y pólizas para todos. Hay desde una cremación con velación, hay un servicio tradicional para entierro acá, hay un servicio tradicional para llevarlo a su país, hay un servicio básico que le podemos dar por un bajo costo. Solamente hoy quiero invitar a nuestra gente y si usted me está escuchando, avísela a sus familiares, avísela a sus amigos, avísela a los hermanos que tenemos esta promoción para que se prepare con tiempo ahora que está comenzando el año. La póliza que regularmente tiene un costo de 10 mil a 10 mil 500 dólares, solo hoy en este programa lo vamos a tener por 8 mil 500 dólares. Usted se va a ahorrar un mínimo de 1 mil 500 y un máximo de 2 mil dólares para poder hacer esos preparativos hoy con mensualidades tan bajas como 60, 70 dólares dependiendo del tiempo que usted decida pagar la póliza. Vale la pena. Es bueno. De 10 mil dólares usted va a adquirir esta póliza por 8 mil 500 dólares. Esta póliza le cubre todo lo que necesita el funeral y dinero para el terreno o dinero para ser enviado a su país. Tenemos una póliza más básica que tiene un costo de 7 mil dólares. Esta póliza de 7 mil dólares hoy usted se la va a llevar o la va a adquirir si gusta por solamente 6 mil dólares. Ese es un ahorro de 1 mil dólares para que usted tome la decisión hoy se incentive y se prepare con tiempo. Esta póliza de 7 mil dólares que ahora usted la va a adquirir por 6 mil dólares le cubre todos los servicios funerarios desde que la persona fallece hasta que la persona es llevada al lugar donde va a ser enterrada. Esta póliza le cubre servicios funerarios completamente. No hay dinero para la tierra no hay dinero para el envío pero por lo menos no le va a dejar deudas de esa magnitud a su familia. Así que le invito para que llame el número que está en pantalla aquí estoy para ayudarle y darle la oportunidad también y darme la oportunidad de ayudarle a tomar esa mejor decisión. Importante primer beneficio no le hacemos exámenes médicos a nadie no tenemos que estar llevando un paramédico para que le haga exámenes médicos de sangre no se necesita absolutamente para ello tiene seguro por muerte accidental beneficio importante que quiero que usted comprenda estas pólizas de seguro para servicios funerarios le ayudan en qué tipos de muerte accidental no importa el tipo de muerte accidental automóvil se cayó se golpeó muerte accidental cubre el 100% muerte por edad le cubre el 100% no importa la edad que tenga y también le cubre de acuerdo pues al estado de salud que usted tenga entonces vale la pena en cualquier ámbito de estos la póliza le cubre al 100% si la persona se va del país y fallece fuera del país también le cubre para su país le damos el dinero a la familia para que le haga el servicio allá dentro del estado de Texas le pagamos el servicio completo no importa cuánto cueste o cuando usted lo necesite otra cosa importante usted termina de pagar estas pólizas en 3 5 o 7 años cuando usted termina de pagar la póliza la póliza es suya para toda la vida otro beneficio si estoy pagando la póliza y me muero en el trayecto de que la estoy pagando la compañía me cubre el 100% de la póliza y su familia no queda con deudas no le parece una buena oportunidad una buena opción de comprar y prepararse hoy con estos planes que son extraordinarios son seguros para servicios funerarios que están aquí para ayudar a mi familia a no dejarle deudas a dejar tranquilidad y paz mental si usted quiere que yo le ayude aquí estoy para ayudarle yo no sé su número pero si usted me llama seguramente nos vamos a ver conversaremos del tema y ojalá que tenga la oportunidad de prepararse hoy para que su familia mañana lo recuerde como una persona responsable estas pólizas están avaladas por tres oficinas públicas del estado estas tres oficinas públicas del estado son oficinas públicas pagadas por mis impuestos y sus impuestos para eso están para proteger a usted que es el consumidor ¿cuál es la primera oficina pública del estado que nos verifica y nos supervisa para que estas pólizas no tengan fraude? la banca de Texas la banca de Texas cuida su dinero y mi dinero para que no haya fraude el día que se haga ese reclamo en esa póliza su dinero está seguro y garantizado funerarias de Texas es otra oficina pública del estado que se encarga que las funerarias cumplan con todo lo que queda por escrito en estas pólizas que todo tiene por escrito con números para que usted el día de mañana no vaya a perder su servicio y que su familia no tenga problemas en el momento en que haga el reclamo que la funeraria cumpla con todo lo que está por escrito en ese esa póliza de seguro y la tercera oficina pública del estado es seguros de Texas seguros de Texas es la la oficina pública del estado que supervisa a las compañías de seguros a todas las aseguradoras para que cuando se haga el reclamo ese seguro esté vigente en el momento en que se necesite o sea que usted no tiene nada que perder su dinero está seguro su servicio funerario garantizado todo el día que lo necesite y su póliza está garantizada también vale la pena por supuesto que vale la pena entonces le invito para que con toda esa información usted se sienta tranquilo se sienta tranquila sabiendo que está adquiriendo una póliza de seguros para servicios funerarios que le va a evitar problemas a su familia el día de mañana y que usted va a tener un funeral digno así debe ser todos debemos tener un funeral digno la diferencia entre unos y otros es que unos están preparados y otros sus familias van a batallar ese día porque si no hay dinero que va a pasar alguien tiene que cubrir esa deuda y no sabemos lo que realmente va a suceder así que para evitar ese problema es preferible llamar hoy hacer una cita sin ninguna obligación mi trabajo y mi responsabilidad es ayudarle a que usted tome la mejor decisión la decisión es suya yo solamente estoy aquí para ayudarle a que ese trance sea lo más tranquilo y agradable posible el número está en pantalla 281-701-9399 281-701-9399 otra cosa muy importante si usted está entre 45 y 80 años o va a cumplir los 80 llame ahora le conviene porque el precio todavía es accesible no importa la edad o si la persona tiene un problema médico todos califican pero los beneficios no son iguales para todos todos pueden tener una póliza de seguro para servicios funerarios pero los beneficios son diferentes todas las personas tenemos diferentes situaciones por eso todos pagamos el mismo costo pero a diferencia de unos el beneficio es mejor para algunos que otras personas ¿cómo saberlo? llame al número que está en pantalla hacemos una cita sin ninguna obligación y yo con gusto le puedo explicar el costo el costo de un funeral en este momento si usted ya pasó por esa situación sabe que está entre 12 mil y 15 mil dólares hoy la póliza que tenemos de 10 mil por solamente 8 mil 500 dólares usted se va a ahorrar mil 500 dólares esa póliza de 8 mil 500 dólares le incluye todos los servicios de un funeral dinero para comprar el terreno donde usted en vida decida que quiere ser enterrado o dinero para ser llevado a su país la póliza número 2 que es la básica la de 8 mil dólares por solamente la de 7 mil dólares perdón 7 mil dólares por solamente 6 mil dólares llame ahora tengo la información sé que le puedo ayudar pero la decisión es suya 281-701-9399 281-701-9399 voy a hacer una breve pausa un breve mensaje y cuando regresemos tenemos más información para seguir compartiendo con ustedes para las familias que nos están llamando muchísimas gracias este año quiero que usted se prepare con tiempo para que mañana su familia no tenga que lamentar una situación complicada porque seguramente el que se murió se le acabaron los problemas los problemas se le quedan a la familia que no se preparó ya regresamos a este su programa mensaje a la familia con su servidor Walter Velásquez no se vaya en azul print ofrecemos una variedad de servicios para negocios e iglesias pregunta por nuestros especiales hacemos tratados letreros business card flyer banners playeras pintadas abordadas lapiceros y productos promocionales calendarios magnéticos diplomas sobres stickers rotulamos vehículos y mucho más somos un equipo profesional que está a tu servicio visítenos en el 58 00 veler boulevard número 3 en hughes on texas llámenos al 832 542 1131 832 542 1131 solo en azul print gracias que bueno que están con nosotros a esta hora muy amables a todas las personas que están llamando de verdad les agradezco que se tomen el tiempo de compartir conmigo este momento importante y especial el prepararnos con un servicio funerario no es porque mañana nos vamos a morir no es porque ya sé que tengo un diagnóstico médico y que necesito entre más sanos estemos mejores beneficios obtenemos entre más sanos estemos más posibilidades tenemos de que este servicio que queda congelado para toda la vida esté allí cuando lo necesite la familia cuando haga ese reclamo quiero decirle que si en su familia hay alguien que tiene un problema médico usted llame que estoy aquí para escucharle estoy aquí para ayudarle a tomar la mejor decisión todos tenemos derecho a tener un funeral digno nuestra comunidad hispana es la comunidad que menos se prepara con este tema nadie quiere estar hablando de la muerte y no es porque nos vamos a morir mañana imagínese que hay gente que dice no quiero hablar de eso porque me trae mala suerte no puedo creer como alguien puede decir que hablar de ese tema le puede traer mala suerte no sabemos cuando esto va a suceder esto no depende de la edad de las personas porque todos estamos en el mismo lugar en el mismo camino desde el recién nacido al que está en una edad media al que tiene la edad que yo tengo al que tiene más de 60 o 70 años todos cuando nos va a tocar es la cuestión no sabemos cuando nos va a tocar y es por eso que tenemos que tomar hoy la decisión de prepararnos imagínese mañana esa noticia en su familia tiene usted 10 mil tiene 15 mil dólares para cubrir un funeral se lo pregunto para que tome conciencia de la situación tiene 15 mil dólares para hacer un servicio para hacer un funeral si lo llegara a necesitar mañana señora señor que me está escuchando entonces por qué no prepararnos hoy con una mensualidad que usted pague tiene un servicio garantizado imagínese que tengo una mensualidad de 80 dólares que en 6 meses la persona fallece y por estar pagando esa polis en 6 meses la compañía le paga el servicio completo no sabemos cuando por eso tenemos que prepararnos ah claro otra gente se pregunta y qué tal si no me muero en 6 meses pero qué tal si se muere en 3 años y usted toma este plan por 3 años cuando usted termina de pagar este plan es suyo para toda la vida usted puede pagar este plan en 5 años cuando lo termina de pagar es suyo para toda la vida nunca más tiene que pensar en eso máximo 7 años cuando usted termina de pagar esta polis es suya no hay otra polis igual que esta usted puede comprarse una polis a término pero si no se muere en ese término que usted compró esa polis con otras compañías pierde su dinero porque no se murió aquí no aquí le damos el servicio completo aquí le quitamos el dolor a su familia de saber que por lo menos tiene usted ese arreglo y que ese duelo lo está pasando con ese ser querido con ese familiar que ha fallecido cuando no nos preparamos el dolor de no tener dinero es peor que el dolor de haber perdido a ese familiar porque no hay dinero como cubrir ese evento que quiere usted hacer quiere que le llegue ese momento y no estar preparada y no estar preparado yo no creo que usted quiera eso para su familia imagínese a su familia si usted falleciera buscando una funeraria que le dé más barato quién le da mejor precio dónde consigue el dinero muchas cosas más podemos decir pero por qué le añadimos más dolor a ese dolor cuando podemos prepararnos hoy tome la decisión mi responsabilidad como agente de seguros es ayudarle a usted a tomar la mejor decisión su responsabilidad es tomar la decisión que sea mejor para usted para su bolsillo y para su familia para que su familia mañana lo recuerde como una persona responsable de haberse preparado con tiempo de no haberle dejado deudas tal vez no tenemos dinero para dejarles tal vez no tenemos un seguro de vida pero podemos comprar un seguro para servicios funerarios y no le vamos a dejar deudas imagínese una familia que con tanto sacrificio ha comprado un carro que con tanto sacrificio ha comprado su casa que tenga que vender eso porque no hay dinero para enterrar a esa persona o sea me pongo en sus zapatos pero la decisión es suya yo no puedo decidir por usted mi responsabilidad es traerle la información ayudarle a tomar la decisión y darle el mejor precio y mensualidad posible para que usted se prepare y que mañana no sea demasiado tarde quiero recordarle que nuestra compañía de seguros está en el estado de Texas somos una compañía que tiene 60 años asegurando a familias 5 años en la comunidad hispana y me siento orgulloso de ser parte de esta empresa de ser uno de los pocos hispanos que habla español para que nuestra gente pueda prepararse con tiempo pero si usted no toma la decisión yo no le puedo ayudar así que le invito para que hoy tome la decisión se prepare con tiempo y recuerde si usted realmente ama a su familia este es el mejor momento de demostrarle a ellos otro beneficio que obtiene los hijos nietos y bisnietos están asegurados sin costo completamente gratis cuando usted compra su póliza si usted se va de viaje también la póliza le cubre en su país la verdad es que los beneficios son extraordinarios y recuerde por una mensualidad usted puede tener su servicio pagado tome la decisión hoy no se necesita poner enganche más que su mensualidad la mensualidad que le corresponde eso es lo que usted va a pagar en el momento en que se haga el papeleo estamos aquí para ayudarles para darle los beneficios que todos nos merecemos y el primer beneficio es tener un funeral digno pero si nos preparamos con tiempo gracias a todas las personas que nos han visto a las personas que han llamado a las personas que toman la decisión de prepararse porque aman a su familia si usted quiere ser recordado tome la decisión hoy pero recordado bien como una persona responsable tome la decisión hoy que aquí estamos para eso yo soy Walter Velásquez este fue su programa mensaje a la familia y con gusto voy a contestar llamadas si no puedo contestar ahora déjeme el mensaje su nombre teléfono que yo con mucho gusto me voy a poner en contacto con usted y no se olvide que su familia es primordial deje recuerdos no deje deudas hasta la próxima no deje deudas